Muy buenas pesadillas de internet, bienvenidos a 3SP Aiming Yo soy Nightmare SP y hoy vengo a hablaros de lo que me ha parecido Gears of... bueno Gears 5 Si ahora costumbre llamarlo Gears of War Ya sabéis que lo que me seguís en Twitch me lo terminé ya este domingo Lo terminamos Víctor y yo y Borja, bueno Víctor, Borja y yo terminamos ya la campaña entera Y pues he estado pues, estos dos o tres días he estado pensando pues lo que va a parecer el juego Repasando todo lo que ha ido sucediendo y tal Y creo que ya es el momento para dar mis opiniones del juego Que la verdad es que Gears 5 es un juego que he jugado prácticamente gratis, no he comprado Porque lo compraré más adelante Y porque estoy jugando con el Game for Game Pass y teniendo el Game for Game Pass Pues al final comprar es como más secundario Solamente si me lo compre sea una edición física, a lo mejor si sale con algún tipo de figura o lo que sea Que me guste A ver, de lo que es Gears 5 me ha parecido que es un paso adelante en todos los aspectos respecto a sus anteriores entregas Gears of War, la saga principal, la primera trilogía de Gears of War Creo que fue un juego de unos juegos que tenían muy buen gameplay Una juguela muy buena Una acción muy directa Pero que creo que fallaban en el tema de lo que era la historia Creo que la historia y los sucesos estaban como mal explicados Tenía momentos buenos, porque joder, no hay que recordar el momento de María en Gears of War 2 O en Gears of War 3 la muerte de Dom Tiene momentos buenos, no digo que sea una mala historia o mala Pero me refiero a que a la hora de transmitir la historia o transmitir lo que es el tema narrativo Le faltaba algo Era muy directivo, pero le faltaba algo en el tema narrativo Tal vez sea por las animaciones, porque en su momento no podía Porque a Epic Games eso se le da mal Pero eso ya lo vi fue cambiando un poco de Coalition con Gears of War 4 Creo que Gears of War 4 dio un pequeño pasito en el tema narrativo con respecto a su antecesora Gears of War 3 No voy a meter a Jatmen Creo que ahí cambiaron bastante y le dieron un poco más de importancia a lo que era la historia Más allá de solo guerra, guerra, guerra Era más importante lo que sucedía según el momento y las escenas estaban mejor hechas Que sí, que es obvio que fue mejor hechas porque ha pasado el tiempo De Gears of War 3 a Gears of War 4 Han pasado 7 años más o menos, creo, o 6 años Con lo cual es normal que fuera mejor Pero me refiero a que las animaciones en sí ya estaban mucho mejor hechas Porque había juegos ya en la época de Gears of War 3 que tenían mejores animaciones De cada las escenas Y eso fue algo que de Coalition con Gears of War 4 empezó Empezó ese camino hacia una cosa más peliculera, más narrativa Y en Gears 5 han mantenido eso, han mantenido ese rumbo Han ahondado más en lo que es la historia de lo que es Gears Han dado más lore, más allá de golpes, golpes, disparos y muerte Pero además han añadido lo que son este sistema que pasa con Jack Es el sistema de personalización del robot con subida de niveles Es una exploración que te ayuda a desbloquear cosas para el robot Que creo que es algo que está muy bien Y también porque un sistema de progresión ayuda, yo creo que ayudaría a que cualquier juego fuera más entretenido Un sistema de progresión siempre te hace tener más ganas de jugar Más allá de que siempre sea el mismo y vayas avanzando Que no digo que sea malo que un juego no tenga ese sistema de progresión Porque al final es algo que si la juguera es divertida y la historia te engancha Eso lo pasas por alto, pero para hacer el trayecto cuando estás jugando más entretenido Siempre un sistema de progresión siempre ayuda Ya sea de un sistema de progresión alrededor de talentos, niveles, un aumento de estadísticas Cualquier tipo de ese estilo siempre ayuda O mejora de equipo, como si en este caso, una mejora de equipo para Jack A eso, pues, junto a eso añadieron lo que son esos mapeados de exploración Porque no es mundo abierto, aunque la gente diga que no es mundo abierto Como mucho se le podría catalogar como mundo semiabierto Que no es así Más bien es un juego que cuenta con zonas de exploración Porque un mundo abierto, un mundo semiabierto cuenta Debería ser un mapeado en el que tú te mueves libremente Y que siempre puedes volver a visitar O que todo ocurre en la misma zona Aquí no, y esto es algo más parecido a lo que es Metro Exodus Que son zonas estancas donde tú puedes, tienes cierta libertad Donde tienes libertad para moverte en todo el mapeado concreto Pero no puedes volver después, ni tienes acceso en cualquier momento a toda la zona Yo creo que ese mapa es un juego con zonas explorables Y si me tiras mucho de la lengua, a lo mejor podría incluso admitirlo como mundo semiabierto Que no es así, porque como bien dice la palabra mundo semiabierto O mundo abierto requiere un mundo constante Y en este juego el mundo no es constante Porque tú vas avanzando de zonas Creo que es un algo que le viene muy bien Porque son zonas que están muy bien pensadas Tal vez la... yo diría que la que menos me gusta es la del capítulo 3 Creo que es, la del... El desierto rojo Me parece que se equivocaron Que se han equivocado en esa zona Porque es una zona que se hace un poco más pesada Porque hay menos escenas que en las anteriores zonas Y aún así, también tiene menos zonas de exploración Tiene menos zonas de exploración Y me parece que aún así es más larga Que la zona de hielo, creo Y a mí al menos se me hizo un poco pesada Un poquito No... creo que un poquito menos de duración Esa zona hubiera estado mejor Porque no hay ningún tipo de... Porque en el... En la zona de hielo lo que te incita Al menos a mí lo que me mantiene alerta Es porque estamos descubriendo O estamos buscando los secretos de Kate Pero es que en la zona de hielo Básicamente lo que estamos buscando es una solución Para el martillo del alba Pero no hay nada argumentalmente relevante Que ocurra en esa zona Y aún así en una zona larga Creo que eso es un fallo que tuvo que tener el juego Gráficamente el juego es una auténtica delicia O sea, no hay... Creo que no se puede criticar nada De lo que son los gráficos Porque es increíble Que vaya ese juego a 4K a 60FPS Aunque el ministro me dijo que era... Que eran 4K variables Que no siempre iba a tocar A lo mejor bajaba un poco a 2K O a 2K y medio O como que no sea Y después volvía a 4K Pero va a 60FPS clavados No he sentido ningún tipo de ralentización Durante el juego Durante la jugabilidad En ningún sitio Y el sonido... Impresionante Como suena Como explotan la gente Como explotan los... Los del enjambre Cuando les disparas en la cabeza Cuando les revientas Con lo que sea Ese... Tan característico de Gears Pero que ahora se oye... Se oye... Súper fuerte Quien sea que mate Eso te hace Que la jugabilidad Sea súper adictiva La verdad Siempre tienes ganas De dispararle en la cabeza a alguien Para oír el... La verdad Eh... Después... Creo que... Tiene... Tenían que haber depurado mejor El sistema cooperativo Hemos sufrido bastantes problemas Mientras jugábamos Con el tema de... Del sabe O de que no... No nos cargamos una parte Tenemos que revolver A cargar para atrás Eh... Problemas de que los personajes No podían avanzar No podían moverse Eh... Jack que no podía aumentar sus habilidades Creo que... Eso es algo que tienen que haber... Depurado más Eh... Y aún así tampoco es algo que sea Súper, súper, súper... Descarado Pero así ocurre No negarlo es tontería Es un juego que ha salido con bugs Y tienen que haberlos evitado Por parte de Call of Duty No se ha estado muy mal Que un juego de esta envergadura Tenga... Estos bugs Que afecten a la jugabilidad A afecten a la experiencia de juego Porque son bastante... Eh... Por culeros La verdad Y... Bueno y ahora vamos a hablar De lo que es el... Tema La gran... Esto es un spoiler que te hagas Así que tened cuidado El gran... Eh... Problema que yo le veo Al juego Porque el juego Me parece un juego que es un juego de 9 9 y medio La verdad Porque... Es que se merece un 10 En... En el apartado sonoro En el apartado gráfico Eh... En lo que es el apartado de... De... De mejor segmento técnico Le bajaría mejor a 9 u 8 Por los bugs que tiene Pero... En duración Me parece buenísimo Jugaría increíble O sea... Es un 9 y medio Pero... Como mínimo Y... Ahora el tema que vamos a hablar De lo que es la historia Creo que el... Creo que es en el capítulo 4 Cuando estamos... Cuando estás ya en 9 Fira Con... Sufriendo el ataque del... Del enjambre Eh... Si... El final del juego Eh... Añadieron una cosa que es bastante... Que es nueva totalmente En lo que es Gears En que es nunca haber tenido Ningún tipo de sistema De toma de decisiones Y en cierto modo No me lo esperaba Pero creo que se han equivocado al hacerlo Me parece que han intentado tocar demasiados palos Y avanzar en muchos frentes Sin centrarse en ninguno Y eso va a... Va a pasar una cosa Porque... Eh... El problema de esa escena Que es una escena muy buena Cuando llega reina La reina reina Y... Y coge a... JB Y coge a Adel Eh... Está muy bien la escena Porque... No te lo esperas No te esperas que... Coño que pueda morir uno de los dos El problema... De esa escena De esa parte del juego Es que... Como te hacen tomar la decisión a ti El impacto... Creo que el impacto Que tiene el jugador Es más... Por el hecho de tener que tomar la decisión Que por lo que ocurre Además... Amén... De que... Es una cagada Gears of War... Gears es una historia estanca Que ellos deciden cómo avanzar Si tú decides... Salvar a Adel O decides... Salvar a JD Significa eso Que Gears 6 Será distinto Para cada jugador? Porque yo creo... Nunca... 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 Me ha gustado... La toma de decisiones En juegos de este estilo Juegos... Que tienen una trama muy... Muy fuerte O que nunca se han basado en eso Porque creo que la trama Tiene que ser lo que deciden los... Los guionistas Si quisiese... Si querían que muriera JD Que muera JD... Si quieren que muera Adele Que muera Adele Pero no le des eso a los jugadores Porque entonces se crean Que es canon Que es real ¿Quién murió realmente? ¿Quién muere realmente en esa escena? ¿Muere Adele? Que es el que se ha convertido en el mejor amigo de... De... Kate O muere JD Que es como ese amor... Eh... Platónico Es amor... Que siguen teniendo... Que sigue habiendo algo entre ellos Pero... Aún en la distancia Porque... Pasa en una mala racha ¿Quién es? ¿Quién debe morir? ¿Quién es el que realmente muere? Porque tú lo que estás decidiendo en ese momento Es quién va a ser el coprotagonista de Gear 6 Porque teniendo en cuenta que ahora mismo El protagonista... La protagonista es... Es Kate Eh... ¿Quién... Estás decidiendo quién va a ser el coprotagonista de cara a Gear 6? Y eso es una decisión muy grande Y tú se las has dado a los... A los usuarios... ¿Pero qué es canon? No es lo mismo que hicieron con Carmine en Gears of War 3 Que hicieron que la gente decidiera Si querían que el tercero... O sea... No era Antoine Carmine El tercero de los Carmine Muriera Igual que sus dos hermanos La gente decidió que no ¿Y qué ocurrió? Pues que no lo mataron Pero es que hay que ir estando a elegir a la gente durante el juego Y me parece una cagada muy grande Me molestó muchísimo No me gustó nada Esa escena No me gustó nada Creo que es un error bastante gordo por parte de The Walletian El haber hecho que la gente pueda decidir qué ocurre con la trama Dentro del propio juego No que le preguntas por fuera Y dices tú Oye... Estén lo pensado a hacer no sé qué ¿A quién queréis? ¿Qué queréis ocurrir? ¿A o B? Y la gente decida Y tú si quieres hacer eso pues adelante Entonces depende de lo que diga la gente Tú lo haces Pero hacerlo dentro del juego No me gustó nada No me gustó nada Aún así el juego me parece muy bueno El final Con el... Ahora tengo que atacar En plan... Me recuerda en plan a Pacific Rim Veriglas de ese estilo Tengo muchas ganas de Gears 6 Mmm... Creo... Que... Gears... Es una saga finita No es como Halo Es una saga que tiene final Porque... En algún momento tiene que terminar Dado que no es un universo Es simplemente facción contra facción Pero... Creo que terminará Yo creo que terminará con el Gears 6 Y con mucho un Gears 7 y ya está Es una pena porque Gears of War Es una saga de juegos muy mítica Ya dentro del mundo de los videojuegos Es muy importante Pero el hecho de que sea una historia de este estilo No es Halo No es una historia que... Abarca... Cientos y cientos y miles de planetas del universo O una historia de una guerra entre una raza y otra raza Que abarca el universo O una historia antecelestral De que... No es... Unos humanos Que se pegaban con humanos Y después llegan unos... Unos... Bichos... Creados por ellos Y empiezan a marearse Y... Todo... A menos a mi me parece que ese argumento tiene un final Pues bueno Tampoco quiero hacer el video demasiado largo Porque... Eh... No... No creo que aquí Voy a explicar un todo todo el juego De mis impresiones Pero que me ha parecido Me parece que está muy bien Aunque han cometido errores También han cometido aciertos De cara a mejorar zonas Mejorar zonas Mejorar... Mecánicas Mejorar... La jugabilidad Añadidos Eh... Creo que han sido muy... Eh... Valientes De coalition por parte del... Por añadirle todo esto Se nota que con Gears 4 Querían ser conservadores Para demostrar a la gente Que eran capaces de tomar el testigo De lo que es Gears of War Y se les criticó por ser muy... Continuistas Yo no lo quitaré en ningún momento Porque me parece un juego muy bueno Con un pocas... Con algunas mejoras Pero muy fiel a las anteriores Y con este Ya se han sentido con confianza De avanzar Y... Y de intentar cosas nuevas Creo que se han equivocado en algunas Y han acertado en otras Como los... Creo que se han equivocado en el tema De la decisión Y han acertado en prácticamente Todo lo demás Aunque han cometido errores Dentro del propio juego Pero... Creo que es un juego Que deberían de disfrutar Todas las personas Que tengan un PC O una consola Xbox A través del Equipo Game Pass Un par de euros Dos meses Y así puedes disfrutarlo Porque es un juego Muy bueno Que se hace muy divertido de jugar Y encima en cooperativo Está muy chulo Pues nada Como siempre digo Tenéis aquí abajo En la caja de descripción Pues los... Enlaces al... Canal de Mixer De Victor y el mío en Twitch Por eso si os interesa Vernos jugar a los juegos Que estamos jugando y todo eso Y... Nada... También si os ha gustado el vídeo Suscribiros Dándole también a la campanilla Para estar al tanto de todos los vídeos Que vamos subiendo aquí De noticias y minión Del mundo de los videojuegos Y bueno... Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos Venga... Mañana más... Y mejor... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!